Muy buenos días, estimados estudiantes del primer grado. El día de hoy nos volvemos a encontrar para hacer otra clase de ciencia y ambiente. El tema del día de hoy es acerca del cuidado de nuestro cuerpo. ¿Qué consejos, qué recomendaciones podemos dar? Voy a presentarles la siguiente presentación. Observemos. Muy bien, el cuidado de nuestro cuerpo. Hace unos instantes te decía acerca de ello. Qué importante, ¿verdad? Qué importante cuidar nuestro lugar más sagrado, nuestro cuerpito el más bonito. Sigamos. El día de hoy nuestro propósito es comprender qué recomendaciones debo tener en cuenta para ser niños sanos a través de la elaboración de un afiche. Ya, el día de hoy vamos a trabajar un afiche, ya, junto con tu profesora. Mire, escuchamos con atención lo que yo te voy a leer. Mariana ha regresado del patio después de jugar con sus paletas de tierra. Tiene hambre y quiere comer golosinas. Aquí vemos a Mariana. Aquí vemos a Mariana que dice, tengo hambre, comeré una galleta de chocolate. Su mamá, que está en la cocina, le dice, Mariana, antes lávate las manos. Yo te pregunto, ¿cómo están las manos de Mariana? Mariana, observa, por favor, la imagen. ¿Cómo están? Así es, mi mamá. Las manos de Mariana están sucias, claro que sí. Ahora yo te pregunto, ¿qué hábitos de higiene practicas tú para cuidar tu salud? A ver, ¿qué hábitos de salud consideras tú? Muy bien, aquí te he traído esta pregunta. ¿Qué consejos podemos, qué consejos de cuidados de salud podemos dar a Mariana? A ver, ¿qué consejos le podemos dar? Aquí tenemos, aquí tenemos, por ejemplo, lavarnos las manos antes de ingerir alimentos. ¿Por qué? Porque así, porque a ver, muy bien profesor, muy bien niños, porque así nos vamos a, vamos a prevenir muchas enfermedades y vamos a quitar de nuestros manitos muchas bacterias, ¿sí? Recuérdense el experimento que habíamos realizado con la pimienta, ¿sí? Recuerden ello. Así es. Ajá, bien. Muy importante lavarnos las manitos. Ahora quiero que pienses tú, ¿qué otros cuidados le podemos recomendar a Mariana para que ella cuide su salud? Ajá, vamos a pensar otro. A ver, ¿qué podría hacer? Yo ya te ayudé con el primero. Ajá, muy bien. Muy bien. Comer de manera saludable, mis. No comer, no comer, por ejemplo, chocolates. Así es. Muy bien. Y vamos dando estas respuestas, ¿verdad, mamón? Yo sé que tú estás pensando varias respuestas. ¿De qué consejos le podemos dar a Mariana para que cuide su salud? Perfecto. Muy bien. Ahora necesito que vayamos a comprender por qué es importante tener ciertas normas para nuestra higiene, para nuestro cuidado personal, ¿sí? Es muy importante bañarse diariamente con agua y con jabón, nuestra cabeza, nuestro cuello, todo nuestro cuerpo. También, antes de comer, lavarse las manitos. También, después de cualquier comida, lavarse los dientes. En especial si hemos comido algún dulce, ¿sí? Para cuidar nuestra dentadura. Mantener nuestras uñas cortas, porque por ahí, por las manos ahí, es donde lo primero que tomamos para tomar nuestros alimentos, para coger nuestros alimentos. Mantener nuestra ropa limpia. Y así hay otros también, otras normas. Por ejemplo, dormir ocho horas, como mínimo. Ustedes como niños deberían de dormir mínimo ocho horas para que al otro día se levante activos y con toda la agilidad y tranquilidad de hacer sus tareas, de escuchar la clase. Estar bien peinados, ¿sí? Estar bien peinados, ¿sí? No para que puedan, para que ningún cabello esté desordenado. En caso de los niños, cortarse el cabello. Claro que sí, muy bien. Practicar deporte, también muy importante. El practicar deporte para que nuestro cuerpo se mantenga sano. Así es. Otra, otra acción que podemos cuidar es acerca de dar y recibir mucho amor, ¿sí? Eso nos permitirá siempre estar de manera feliz y contenta, dando una sonrisa. ¿Ya? Muy bien. Después de ello, el día de hoy, como les dije hace un ratito, vamos a elaborar un afiche. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer para que otros niños cuiden su cuerpo? ¿Qué mensaje le podemos dar? ¿Sí? ¿Qué haríamos? ¿Eh? Y en esta ocasión vamos a hacer un afiche, vamos a hacer un cartel, ¿ya? Para que estos niños lo lean, puedan cuidar acerca de su cuerpo. Todo lo podamos compartir. ¿Ya? Por ejemplo, aquí te he traído yo. Lávate bien tus manos. ¿Ya? Te he puesto esa frase y ahí está la imagen. Entonces, vamos a necesitar los siguientes materiales. Una hoja cuatro, del color de tu preferencia, colores, pimones y goma. Y una frase, ¿sí? Que mamá nos escriba una frase o papá, imprimir una frase que refiere al cuidado de nuestro cuerpo. Ya sea cuidando nuestra salud, haciendo deporte, lavando los dientes, ya sea bañándonos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien, chicos. Eso ha sido todo en nuestra clase del día de hoy de Ciencia y Tecnología. ¿Sí? Si tienes alguna duda, comparte con tu docente acerca de este tema. Pregunta tus dudas y trabaja tu afiche. Eso ha sido todo. Eso ha sido todo. Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Chao!